Hola amigos de Youtube, soy Kiofile Blase y traigo un tema especial y me refiero a como jugar juegos de PC en tu PC ya que todos aclaraban que no les funcionaban o que no les permitían jugar en su PC y le faltaron algo, pero no se preocupen ya hay el problema y ahorita lo solucionamos, pero antes quiero aclararles que los primeros videos que he hecho fueron por fracaso porque varios videos ya estaban allí, o porque ya estaban listos y preparados. Aparte he hablado con The Magic of the Golden Dark para juntos hacer un video de los animes de pelea mas chidos. Nota por favor visiten mi canal o visiten mi Google es el mismo nombre, pero mi foto de perfil no me quiere cambiar y aparte mi internet es lenta cuando estoy grabando. Posdata. He dejado el link en la descripción para que busquen el X360C para que no tengan flojera buscandolo en la red. Bueno eso es todo ahora si empecemos. Primero. Descargamos el programa. Segundo. Vamos a extraer el programa requieren el WinRAR para extraer también le pondré en la descripción. Allí tendrían 4 archivos. Tercero. Vamos a probar nuestro control cliquean en el X360C. Nota. Si tu control no se detectó vuelvan a conectarlo. Hay veces que mi control es un poco mal conectado y aparte que uno de mis botones casi debo apachurarlo un poco fuerte ya que por accidentalmente le había golpeado en la pared. Aparte como estoy grabando se me hace lento abriendo mi programa y es mejor cerrar programas que no ocupamos. Ahora como pueden ver ya estoy apachurando mis controles pero están revueltos. Lo que podemos hacer es poner empty y después poner record. Allí podemos poner cualquier botón. En este caso yo lo pondré como los del Xbox 360. Depot 360. . . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!